En vivo con imagen está Bruno Ballesteros con nosotros, Colo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, nosotros bien, empezando la jornada como todo, ¿no? Un poquito cuesta el lunes, no lo vamos a negar, no vamos a decir que uno empieza con todas las luces, pero se hace lo mejor que se puede, Colo. Totalmente, totalmente. El fin de semana sirve para recargar las energías. Algunos no lo utilizan así, pero bueno, algunos gastan más energía los fines de semana que los días de semana. Y sí, bueno, ¿qué va a ser? Es así. Pero cortás un poco con lo de todos los días, es distinta la actividad, qué sé yo, lo que uno hace, los horarios, es distinto. Exactamente, exactamente. Cortás un poco con la rutina, es para eso. Ah, seguro, es para eso. Es para eso. Bueno, ¿dónde estás, Colo? Estoy en Barrio Roma, sobre La Rioja y San José, acá funciona un Quilbel, donde varias personas han entrado por los techos, quisieron forzar una caja fuerte, aparentemente no habrían podido, y finalmente a través, no sé si de la alarma, la verdad no tenemos una cuestión que por ahí no la tenemos confirmada, pero lo cierto es que se llamó a la policía, llega al lugar, empezaron a escapar por los techos, por donde habían entrado, empezaban a entrar a alguno de los patios de los vecinos, y pudieron detener lo que nos dicen, que al menos tres personas hay detenidas, hay tres personas aprendidas por este caso. Por eso, repetimos, supermercado, una firma muy conocida, como es el Quilbel, han entrado por los techos aquí en Barrio Roma, sobre La Rioja y San José, y cuando llega la policía han intentado escapar, y algunos se han metido en los patios de algunos vecinos que son linderos a lo que es este supermercado, que está ubicado, repetimos, sobre La Rioja y San José. Todavía hay personal que pertenece a la firma, a la empresa, al supermercado, que están trabajando dentro del lugar, pedimos hablar, nos dijeron que tenemos algunos minutos, seguramente más tarde vamos a tener la chance de hablar con el dueño, con alguno de los empleados, para que pueda aclarar un poco la situación. Esto sí pasó a la madrugada, cerca de las 3, 3 y media de la mañana, cuando entraron al supermercado el Quilbel, que se está confirmado, entraron por los techos, quisieron escapar, hay 3 detenidos, no sabemos si hubo fuego cruzado, como recién lo decía en un mensaje, si hubo disparos de armas de fuego, sí, confirmamos que hay al menos 3 personas detenidas aquí, por este hecho repetimos, cuando entraron al supermercado el Quilbel, por los techos, por los techos, haciendo varios boquetes. Es cierto, Colo, hay algunos otros hechos paralelos, que se mencionaban, como vos decías, por lo menos algún dato, pero por ahora lo que uno tiene en concreto para contar es esto, y lo que además estamos mostrando con imagen, Colo. Sí, sí, exactamente, ustedes van a poder ver que acá está la luz prendida, hay algunos empleados que no tienen la indumentaria, que pertenecen justamente al supermercado, que han venido a colaborar o a realizar algún tipo de cuestiones que tienen que ver justamente con seguir recordando la seguridad aquí de este local. Es sorpresivo, estamos a 100 metros, a 100 metros del nuevo local de la Policía Comunitaria, de este local que funciona sobre calle La Rioja, y estamos a escasos metros de lo que es la sección al cuarta de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Bien, Colo, excelente informe ya para comenzar la mañana, por lo que parece el repaso, el fin de semana va a estar bastante cargado, porque si así comenzamos, ya tenemos algún otro dato, otras cosas que están ocurriendo, así que ya vamos a ir. Pero nos apartamos un poco, si te parece, de la información.